bienvenidos sean todos un vídeo más de resuad y el que lo que con que lo que tenemos la para el día creo que mi gente como están volvimos con otro vídeo de v-raising ok v-raising como ya dije en vídeos anteriores es un juego rpg de vampiros de mundo abierto y se juega online multijugador tengo un servidor depende cuánta gente se vaya agregando voy agrandando más el servidor no voy a perder mucho tiempo le voy a enseñar a quitarlo este vídeo me gustó mucho tengo mucho contenido si le gusta el tipo de contenido déjenme saber en los comentarios así que lo que vamos al king el vídeo de hoy se trata de dar y yo salimos a cazar uno de los jefes el gol bandero que tira ganadas y esto es lo que pasó vamos con los bloopers porque aquí no va a tener un montón de atrás venga me deja para atrás motiva la bomba y venga cambio tori porque adelante lo vas a que no vas a sacar todito entonces si lo podemos ganar ya no tengo la ballesta conmigo déjame ver si lo hablo es hay por aquí salió ah no pero yo te dije que ten cuidado ahí venga pero no está contigo adentro nada no le he dicho ni mierda vamos 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 a mantener un cliente que arregla aquí vamos bien vamos bien vamos bien vamos bien vamos bien vamos bien no hay mucha gente aquí eso está bueno está bueno el diablo el bombazo yo no haga eso ahí dejamos ahí no se quiten bien doble golpe bien buenísimo yo no me lo hago le tiro esta tiro de esta otra ufff vamos ufffalas salga ese perro ahí que se queme ahí si 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 y ahora tirado más como cuidado ¡Oh, oh, oh! ¡Salve, salve, salve! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Ah, está bien! ¡Salga, salgase! Esto es lo que es un juego de locos, por lo que trae esos desgraciados. ¡Oh, le quitamos, le quitamos! ¡Sí! ¡Mierda, mierda! ¡Buf, buf, no tengo habilidades, no tengo habilidades todavía! ¡Todavía! ¡Todavía! ¡Ahora sí! ¡Venga! ¡Eso es, eso es! ¡Uh, uh! ¡Salgase, salgase! No tiene sangre, no tengo sangre, me quita mucho. ¡No, se mato! ¡Uh, uh, uh! ¡No, no, no! te mató donde está ese cabrón si 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 pero no la cuera sangre no la cuera sangre ahhh coge los otros cabrón dame el dash dame el dash dame el dash dame el dash ahí boom no 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 déjame salir déjame salir no cabrón déjame salir ahí lo tumbé si lo tumbé no lo tumbé no 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 pero estos cabrones me reventaron dale dale yo me quedo aquí corre para acá revive revive y dale para acá corre para que no cuente para que no cuente no sé si yo me voy no no cuenta ese cabrón eso fue por el dal diama tanto enemigo ese desgraciado si si al castillo después leen a la taul y de la taul sale corriendo dale corre 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 no te pare no es casi llevando la mitad de vida está tirado también en el piso yo no sé si revive después se desgraciado ya voy ya voy pero sí porque no me quiero y yo también cuando me lo reinicia entiende ya no está baraco un huevón nada un huevón pudo irnos a revivir está jugando es nada eso mamá curra perro si no me ha sido por lo que el bandero lo soltó ya lo soltó se murió soltó todo tiendas es una vaina de oro vamos a tener que morir también pero no pero no vamos a poder poder vamos pero vamos para allá para poder poder tocar que vamos para allá vamos para allá voy para allá de hecho para allá también me ha parecido se desapareció y sacó el ítem te da tiempo con el ítem por lo menos